Cada vez que te veo Siento daño el camiezo Más que dísela eso Robando en el super Camiezo, camiezo Camiezo, camiezo Que a mí me tocaron Ser un niño bueno Hablar muy bajito Hablar muy derecho Pero si te veo Robando en el super Camiezo, camiezo Si me pides un beso Te traigo el mundo entero Me atrajo dos marcos Y me promuevo bien Para crear una religión Y me pides poder Que adores tus huesos ¡Vamos! Que adores tus huesos Que adores tus huesos Que adores tus huesos Que adores tus huesos Te veo con los planes Que haría conmigo O sea, dan aventuras Mejor que los tíos Cazar muchos sueños Para brisas poderles En un lugar más bonito Lo que yo no estoy feliz ¡Vamos con todos! ¿Trabiesa otra vez? ¿Sul? ¡Trabiesa otra vez! 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 ¡Suscríbete al canal!